Estamos con Rodrigo Vivar, es el nuevo titular de la Dirección General de Rentas, joven contador a quien saludamos, gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes. Rodrigo, ¿cuál es la idea general, cuáles son los ejes centrales de la nueva conducción de rentas en la provincia de Misiones? Mira, Rentas Misiones, bueno, antes que nada, agradecer por la confianza del gobernador actual, el doctor Oscar Herrera Guad, gobernador que puso la confianza no solo en este equipo joven de la Dirección General de Rentas, sino también en todo el equipo misionerista. Sí, hay un refresh, hay una renovación, se está apostando a esa fuerza joven y profesional que se impulsa a través de nosotros, de los equipos de trabajo que hemos conformado. Y esa juventud, ¿qué impronta nueva le va a dar, por ejemplo, en materia de diálogo? ¿Renta es un sector muy demandante también de diálogo? Por supuesto, siempre con mucha necesidad por parte de los contribuyentes. ¿Cuál es el perfil que vas a tener ahí? Por supuesto, yo tengo la filosofía de que cualquier inconveniente técnico hacia adentro se puede solucionar, pero una mala atención o que el contribuyente se vaya disconforme, eso es irreversible. Yo siempre trabajé a puertas abiertas, en todos los grupos que he conformado. Mi trabajo se basa en el diálogo, en el trabajo en equipo, y por sobre todo el trabajo en equipo eficiente. Yo siempre trato de exigirlo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. En un ambiente siempre relajado, pero eficiente. Bien, y en ese sentido, ¿cuál diría es la mirada global de lo que debe ser rentas en esta etapa de la Argentina en la provincia de Misiones, donde todavía faltan incluso negociarse cosas con la Nación? Por supuesto, todos entendemos y esta administración va a entender la situación actual económica del país. Y bueno, la idea es acompañar al contribuyente en un proceso de que la dirección de renta simplifique lo más que pueda, lo más que pueda, toda la burocracia, por así se quiere decir, para que al contribuyente le sea más fácil cumplir con sus obligaciones fiscales. Para eso estamos, para ayudar al contribuyente. Bueno, y hoy con las nuevas tecnologías, este es un paso importante que se puede dar. Bueno, por supuesto, se viene una época de modernización, de digitalización, y es ahí donde es clave que escuchar al contribuyente, escuchar las problemáticas que hay. Porque si uno trabaja puertas cerradas y no escucha las problemáticas que tienen los contribuyentes, ¿cómo vamos a solucionar, a simplificar el tema de la administración fiscal? Van a tener diálogo por sectores, acá tenemos el sector maderero pequeño y mediano, tenemos el sector turístico, el sector comercial, el sector yerbatero, digamos. ¿Habrá diálogo por sectores? ¿Las cooperativas? Por supuesto, así empezamos, vamos a empezar a trabajar por sectores, seguramente nos reuniremos con el contador AN, por ejemplo, la Confederación, la Cámara de Comercio, los organismos que representan a los diferentes sectores de la economía, para escuchar cuáles son los inconvenientes, los problemas, y cuáles son las propuestas que tiene, siempre abierto al diálogo. ¿Cuál observa como su principal desafío en esta gestión? La modernización. La modernización. Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, la modernización y la simplificación.